Hoy les voy a hablar de una semilla maravilla que ayuda a aliviar el dolor articular de una manera natural. Cuando les cuente cuál es, se la van a querer tomar todos los días. Se trata del ajonjolí o sésamo. Es una semilla rica en calcio, pero además tiene muchísimas otras propiedades. ¿Cómo la vamos a preparar? En un recipiente de vidrio vamos a colocar una taza de ajonjolí con 200 mililitros de agua. Simplemente vamos a dejar reposar durante 12 horas. Luego colamos y este ajonjolí ya blandito lo vamos a poner en una licuadora con medio litro de agua. Agregamos un poquito de canela, licuamos y listo. Nos va a quedar una leche de ajonjolí absolutamente deliciosa que vamos a tomar todas las mañanas. Beneficios. Primero, ayuda a prevenir y a reducir el dolor articular. Y segundo, ayuda a reducir el colesterol en la sangre y también a reducir la presión arterial. Entonces, es realmente una maravilla. Háganlo y espero sus comentarios. Soy Vanessa Navarro y si quieres más consejitos como este, sígueme.